Vengo a cantarte amor mío aferrado a tu ventana Con mi cuatro amanecido y mi garganta bien clara Pa' que sepa mi doncella que sin ti no valgo nada Vengo a cantarte amor mío con el lucero del alba Mi canto está decidido a hallar los restos del alma Cante primero que el gallo tras noche la madrugada Vecinos no se molesten y me perdonan por formar tanta laraca Suegrita no se me afane, que no me corre ni echándome tobos de agua Juro de aquí no moverme hasta no verte en mi preciosa prenda amada Vengo a pedirte perdón y entre traguito de rompa que me des des tocada Música Amor de la vida mía asómate a la ventana No seas corazón de piedra, déjame verte la cara Sabes que me pongo triste si no me das tu mirada Si es verdad que te fallé, te ofendieron mis palabras Errores tiene el humano y el perdón es quien nos salva Perdóname vida mía, no vuelvo a cruzar la raya Negra deja la pelea, que las culedas también se mueren de rabia Y tú eres mi princesita, la más dulcita, por favor ya no estés brava Que los chismosos comenten, que se aturmenten con mi canta despechada Porque mi palabra doy, que yo de aquí no me voy ni que me manden la guardia Música 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 Música